Y continuamos aquí en Al Sexto Día, el mejor magazín del año, señores, que ese es el premio que nos dieron, jaja, bien ganado, aquí en Al Sexto Día. Queremos contarles que este primero de febrero se cumplen 15 años de la muerte del gran Augusto Ferrando, estrella de Panamericana Televisión. Y por esa razón nuestro reportero irreverente Cristian Bayro junto a Daniel Huarok decidieron rendirle un homenaje al maestro de la pantalla chica, por supuesto al estilo de Al Sexto Día. Y recordar con su gente sus más pintorescos concursos, como recuerdan a ver quién ha traído un pescado vivo, por ejemplo, quién se llama así o las clásicas imitaciones. Siempre vuelven a hacer reír una y otra vez a la gente que ama y recuerda, vaya que sí, al gran Augusto. Este sin duda es un homenaje que usted no olvidará. Vamos por la nota, señor director. Un día como hoy. Un comercial y no regreso. El animador de televisión más popular del Perú. Hace 15 años partió la gloria dejando tras de sí alegría para el pueblo y un impresionante descubrimiento de talentos que duran hasta hoy. Mirando apenas tras los dos en pos de su amo, un perro va. Y esta noche en Al Sexto Día le rendimos homenaje rescatando su alegría del baúl, de los recuerdos y llevándola al Populoru. Para este reto llevamos a esta gavilla de figuretis quienes intentarán emular al elenco de Trampolín a la Fama y hacer que el pueblo se divierta con nosotros por unos minutos. Al que se llame Supositoria. Al que se llame Rolfo. Al que se llame enemigos, al que enemigos hay. Y así es, al Sexto Día se encuentra aquí en la playa de Pescadores de Chorrillos. ¡Un aplauso para aquellos chorrillos! Y como no podía ser de otra manera, Panamericana de Televisión y al Sexto Día quieren conmemorar los 15 años del fallecimiento del gran Augusto Ferrando. ¡Un aplauso para Augusto Ferrando! ¡Siempre contigo! ¡Augusto, Augusto, Augusto, Augusto! Así que a continuación no estoy solo, me acompaña el sucesor. Ya que la señora gringa está descansando ahí en Chaclacayo, hemos traído a su hijo, el gringo Hingo. ¡Un gusto! ¡Aplausos! ¡Un saludo al público peruano! ¡Muchas gracias, Augusto! ¡Hola, gente linda! Para mí, un gran gustar estar aquí en el trampolín Playero. ¡Gracias, gracias, Augusto! ¡Un aplauso para el gringo! ¡El gringo Hingo! ¡Ahora vamos a presentar a un familiar lejano, que es tan lejano que tiene que tomar avión para ir a ver a la familia de Leonidas Carvajal. El señor Heriberto Segarra Carvajal, un colaborador nuestro. ¡Gracias, gracias! Un gran colaborador del Sexto Día. Él es Heriberto Segarra Carvajal. ¡Tu saludo, amigo Carvajal! Muy buenas tardes, amigos. Al Sexto Día es un programa bizarro y atrevido, que trata de contrarrestar preponderantemente la votadora... ¡Tú mierda estar hablando! La votadora y extenuante jornada semanal, en la que se mimetiza el espíritu. Por favor, ¿puedes hablar español? Mira, el programa es recontra, chévere, compadre. ¡Un aplauso a la polémica! Ahora, vamos a presentar a una mujer que nos ha conquistado con su carisma, con su inteligencia. Una mujer que admiran todos los hombres y también algunas mujeres. Una mujer bellísima, una mujer inteligentísima, una mujer extraordinaria, una mujer guapísima. Pero como no ha venido, ¡que venga Díaz Acanto, que venga Díaz Acanto! ¡A la 10! ¡A ver! ¡La trivilina, trivilina! ¡Tribilina! ¿En qué lina te has venido? ¿Por la C, por la B? No, patas cortas nomás, tú sabes, ve. ¡Ah, ya, a patas más te venido! Tú sabes, a pataclao, a pataclao. Dime, ¿tú veías trampolín cuando éramos jugadores? ¡Por supuesto! Mi viejita ha concursado en trampolín. ¡Claro! Mi vieja se ha ganado los tarros de leche, pese hermano. ¡Y te los ha traído, te los ha traído! ¡Más nada, más nada! Tú sabes, trampolín, siempre contigo, hermano. Así es, porque Augusto Ferrando es el Olo Fernández de Panamericana Televisión. Augusto Ferrando es el Manguera Villanueva de Panamericana. Llegó la hora de la secuencia más celebrada de trampolín. ¡Atención, al que me traiga... ¡Rampañote! ¡Dulce de camote! ¡Dulce de zanahoria! ¡Atención, al que me traiga un arroz con pollo, pero con pelo! ¡Atención, al que me traigo el arroz con pollo, pero con pollo! ¡Agá, agá, agá, agá! ¡Ah! ¡Un cangrejo con sandalias! ¡Ah! ¡Un muy muy con la camiseta de Chile! ¡Ah! ¡No trae nada! ¡Un pan de toco con mantequilla! ¡Ah! Una raspadilla de tocos A ver, el que venga con cinco chuzos en la cara Acá hay un montón Acá hay un montón No hay nadie A ver, cinco kilos de jabón para bañar al gringo No hay que bañarlo pero con piedra gringo Al que me traiga un lápiz labial Lápiz labial, lápiz labial Ahí, ahí, ahí Oye, oye Eso no es, eso no es Tribilita, tribilita, ¿qué es eso? Eso es estafa, este lápiz para los ojos, peces hermanos Ya, que baile de castigo, que baile Que baile de castigo Que se saque de tocos Que se saque de tocos ¿Cómo? Que se saque de tocos Se ganó su puro de la americana Un aplauso para ella Muy bien, señorita A ver, seguimos con los premios ¿Quién me traiga? Un sostén Ya, oigan Acá, que me lo de, que me lo de La tía La tía La tía La tía, ¿cuál es tu nombre? Leonor Rosa Leonor Rosa ¿De qué barrio, tía? Eh, Vía María del Triunfo ¡Eh! Un aplauso para Vía María del Triunfo José Gal de San Camilo Toda esa gente Tía, yo te quiero escuchar Trambolín a la fama Siempre Siempre ¡Eh! ¡Eh! Lo ganó Carvajal Su polo ¡Eh! Ahí viene Gracias Gracias ¿Quién me traiga un pañal? Un pañal A ver A ver, a la una A las dos A las dos ¿Y a la...? Ya ¡Ah, ya! Oye ¿Dónde está? Acá está todo Tú llevas todo el armamento Ya Tienes con la carga ¡Claro, pues! A eso ¿Y cómo te llaman, mi reina? Tontola ¿De qué barrio? De Chorrillo ¡Eh! ¡Ah! 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 Se ganó su polo Muchas gracias ¡Rambolín a la fama! ¡Ah! Muy bien A ver El que tenga un tatuaje ¡Un tatuaje, un tatuaje! ¡Un tatuaje, un tatuaje! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y una luna ¡A ver! Para tapar los chuzos Un chuzo Esto ¡Ya! ¡A투�ra quieto! ¡Eh! 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 ¡Ahí está! ¡Oh, el material! ¡Oh, el material! ¡Oh, el material! ¡Protección al menor! ¡A ver! ¡Tenemos esta zunga! De las producciones de espanamericana de televisión El que me traiga un llavero Y hayan aquí a la puta, alta fuerza Que se pongan las puntas, que se pongan las puntas Que se pongan, que se pongan Que se pongan, que se escag family ¡Eh, eh, eh! ¡Saltos, salto! ¡Eso! ¡Moltéate, montéate! ¡Moltéate, montéate! ¡Moltéate! ¡Eh, eh, eh! Un aplauso con el hombre A ver Al que se llame Esternocleino Mastoideo Al que se llame Supositoria Al que se llame Rolfo Ahí hay enemigos, hay enemigos ahí Climateria Chipandolfo Eugenio Uterino Pipilino Ya, esta Cacaroto Ya, acá hay chicas Pitita No hay, carajo A ver, acá hay otra Por el tema de la AIA, ya que está de moda Que se llame Tribuno No Sí Que se llame Fallo No Que se llame AIA No Agagape, agagape, agagape No Que se llame Holanda No Trapecio No Paralelo No No Tito No Concordio No Dimitrofe No Ya, que se llame Mojón No Un comercial Pero como trampolín era un salto a la fama en el rumbo del canto Pues no podíamos quedarnos atrás ¿Quién quiere concursar por una plancha, una olla, rosera, una licuadora? A ver, acérquese a la gente que quiere su premio Ahora sí va a comenzar el concurso de canto Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Borracha, perdida, me llaman la gente No sabe la razón por qué está con el error Ah, está chupando, está chupando, está chupando No sabe la razón Está chupando, está chupando, está chupando- Díganle que muero por sus besos, cuéntenle que espero su regreso. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te halló. No olvidé la vida en la vida de ti, cuando antes te querías y te besaba viviéndote querés. ¡Esta es tu viol de guaral gringo! ¡Cárgala, cárgala la flor! ¡Aplausos! ¡Eso te pasó por figurantes! ¡Canta, canta, canta! ¿Cómo se olvida un amor? ¿Cómo se olvida? Por favor, lo quiero ya aprender ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo diga? Olvidar no es fácil para quién ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dínselo Sado! ¡Guerros N! Luego del concurso de canto Teníamos que seguir premiando A los veraneantes ¡Compren Yompean donde ganan los que van! ¡Muy bien! Seguimos aquí en Trampolín Playero Gracias al sexto día Y ahora nos encontramos con estos caballeros ¡Un aplauso para los caballeros! Maestro, ¿cómo suena cuando un carro se choca? Y luego llega la ambulancia Y de pronto la ambulancia mató a un perro ¿Cómo hace un avión? ¡Oy, maldito! ¡Ese avión se está cayendo! ¡Asecino! ¿Cómo hace un buque de guerra? Estos son los espontáneos de Trampolín ¡Los espontáneos! ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta Antiza Lozano! ¡Canta Antiza Lozano! ¡Soy soltera! ¡Algo que te quiero! ¡Soy soltera! ¡Ya no veo que... ¡Vamos! ¡Yuquita! 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 ¡Canta Antiza Lozano! ¡Canta Antiza Lozano! ¡Nosotros somos del pueblo! ¡Y Trampolín era del pueblo! ¡Yuquita! ¡Ay! De esta manera, al sexto día y un servidor, quisimos recordar con alegría y nostalgia a uno de los titanes de la televisión peruana. Cuestionado o no, Augusto Ferrando vivirá en el recuerdo y con la fe que los concursos de la tele regresen al pueblo, allí donde los premios nunca debieron salir. ¡Ay, qué divertida la nota! Pero si la señora se ganó las siliconas de la caderona, por favor. Cristian Mayro, no tienes arreglo. Me gustó tu camisa de cedapal, igualita que la de Ferrando. Linda nota, divertida y con sabor bien peruano. Como diría nuestro gran Ferrando, ¡un comercial! ¡Ya regresó! ¡No!